Escucha hermano la canción de la alegría el canto alegre del que espera un nuevo día ven, canta, sueña cantando vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos ven, canta, sueña cantando vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos